Hola mis amores, hola mis princesas, hola mis dulzuras, mis cariños, mis hermosuras, mis amores de mi alma, gracias, gracias a cada una, cada uno por estar junto a mí, mis amores, muchísimas gracias, mis reinas preciosas, mis cututú y mis amores, mis amores de mi alma, como les prometí que íbamos a hacer, pues, capsulitas, mis amores, mes de ramadán, mashallah, mis amores, pues, vamos a hablar un poquito de varios temas, mis amores, y, pues, ayer les dije que el tema principal sería qué hace tu habibi en el mes de ramadán, pero más que ello vamos a ahondar no solo el habibi, mis amores, todos, todos los musulmanes, pero como sé, mis amores, de que ustedes, pues, aman a sus habibis, que inshallah, pido a Dios que sean de buen proceder, mis amores, que siempre con cuidado con esas alertas rojas, mis amores, que créanme a diario, escucho, mis hermanitas, gracias a todas ustedes, mis tesoros de mi alma, las escucho, tristes o llorando o con el mismo tema en común que han sido engañadas, mis amores, hay que tener mucho cuidado, no quiere decir como siempre, no quiere decir como siempre digo que todos sean de mal proceder, mis amores, yo no puedo decir que todos lo sean, no puedo, mis amores, que si bien quizás la mayoría, mis lindas, pues, lamentablemente han, nos han hecho sufrir, vamos a dar el beneficio de la duda, mis lindas, y aquí no quiero que me malinterpreten quienes me dicen, mira, Erika, no des esperanzas, mis amores, pero yo quién soy, soy una humana imperfecta como todos, mis amores, y yo no puedo decir y señalar con mi dedo, él es malo, yo no tengo, mis amores, yo no tengo la, ni, como les dijera, ni la propiedad, ni tengo el derecho de juzgar a nadie, mis amores hermosas, entonces es por ello que digo, pues, que hay personas buenas, mis amores, pues, vamos a empezar, vamos a empezar un poquito como todas ya están empapadas, mis amores, y quienes no, porque créanme, hay hermanitas que recién empiezan una relación con un musulmán, y estamos hablando de musulmanes, aunque sabemos que hay árabes musulmanes y no musulmanes, pero ¿por qué tocamos el tema de los musulmanes? Porque la mayoría, y la mayoría de los árabes, pues, son musulmanes, mis amores, primero les quiero mostrar que ayer les mostré, yo ya tengo, estoy muy emocionada, ¿y por qué enseño esto? Porque ya voy a hablar también sobre qué es Ramadán, mis amores lindos, para que muchas ya saben lo que es, pero, pero, como decía también, y perdonen que repita, de que hay muchas hermanitas que aún no saben y que están empezando una relación con un árabe, árabe, paquistaní, indio, mis amores, que también hay turcos, pero ellos sí comparten la religión, muchos comparten la religión del islam, más ellos no son árabes, mis amores, por eso hago esta mención, pues, les mostraba que, que día yo por tener una mi lamparita, mis lindas, como es aquel lado del mundo, que ustedes la conocen, es, pues, otro tipo, mis amores lindas, pero yo acá tengo ya mi lamparita para adornar, miren, el mes sagrado de Ramadán, que ya viene, mis amores, y también acá tengo que mi prima me regaló unas estrellitas, miren, mis amores, me dijo agarrar las primas, y con esto voy a adornar, cuando empiece el mes, mis amores, y aquí les muestro, que tengo, que tengo la luna también, mis amores, porque el mes de Ramadán, ustedes lo verán en, en video, ustedes lo verán, tal vez las habitaciones, o las, quienes vean las casas de sus amados javibis, de que tienen ellos su lámpara, mis amores, la lámpara es muy importante, miren, eh, bueno, les muestro esto primero, juntas vamos a adornar, mis amores, cuando yo ponga mis adornitos de, de Ramadán, eh, hacía las referencias, el mes de Ramadán, para todos los musulmanes, viene siendo, como, como una fiesta, de esas navideñas, la comparaba siempre, como, ir a comprar lucitas, muchas van a, se ponen, muchos nos ponemos felices, acá en el lado de occidente, que a comprar lucecitas, que, que hay en todos lados, que Santa Claus, que hay, también, hay, hay muchas cosas, muchos adornos para, eh, valga la redundancia, para poner en tu casa, para adornar, pues, Ramadán, también, mis amores, es una época que se pone muy feliz, créanme, muy feliz, nos ponemos todos los musulmanes, y me imagino, en aquel lado del mundo, que ya lo viví dos veces, mis amores, eh, con personas, pues, allegadas a mí, que yo veía todo, veía las calles, esa algarabía, mis amores, linda, en la cual todos están comprando su, acá en este lado, compran para Navidad sus, sus arbolitos, y allá están comprando sus lamparitas, mis amores, todos en casa tienen sus lamparitas, como les repito, me tocó ver dos veces con las relaciones que tuve, que compraban sus lámparas, y me las enseñaban, muy bellas, mis amores, es un mes muy lindo, es muy, mes sagrado, mis amores, hermosas, para todos los musulmanes en el mundo. Bueno, ahora, mis amores, hablando del Javiri, espero que todo va, en, todo va, mis amores, eh, junto, todo va, como le dijeran, sí, todo va en conjunto, porque, pues, les diré, así como todos los musulmanes nos levantamos cuatro, cuatro y cuarto de la mañana, cuatro, otros se levantarán tres de la mañana, para nuestros rezos, mis amores, que ya les voy a decir los cinco rezos del Islam, que es obligatorio, mis amores hermosas, por eso es de que yo en mis videos, a veces que les he, que me he atrevido a hacerles, de decirles cuando, si ustedes se quieren convertir al Islam, que sea de forma voluntaria, que sean porque ustedes lo sientan en su corazón, eso porque conlleva muchos cambios, mis amores, uno de esos cambios, pues, es de que tienes que rezar cinco veces al día, como muchas ya lo saben, mis amores preciosas, eh, y comienza desde el amanecer, mis amores, que es el faller, el faller o fajer, que mis amores, es para dar gracias a Dios por un día más, mis lindas, es muy lindo, el rezo, el, eh, voy a empezar por decirles, pues, que, como dije anteriormente, son cinco rezos en el que se hacen en el, en el día, que, que es el faller o fajer, que es el dur, que es el aser, que es el macre, y es el isha, el faller, acá, en mi país, mis amores, eh, yo lo hago a las cinco y cuarto de la mañana, el faller, mis amores, o fajer, el dur, a las doce y cuarto, lo hago yo, mis amores, eh, doce y cuarto, digo, lo hago yo, porque yo en lo personal lo hago, mis amores, no sé, mis hermanitas, eh, a qué hora lo hacen, pero sí, está entre esos, porque hay veces los relojes, mis amores, tienen un, un minuto o dos así, mis amores, entonces, yo no puedo hablar por como lo hagan mis hermanitas o mis hermanos, lo hablo por mí, que el fajer, cinco y cuarto, el dur, doce y cuarto, mis amores, que es el de mediodía, es el rezo del mediodía, después viene el aser, que es a las tres y media, mis amores, de la tarde, mis corazones, luego viene, luego viene el macrep, que es a las seis y cuarto, mis amores, en el cual yo lo hago, y de último, antes de irnos a acostar, es el isha, o isha, no sé pronunciar bien, mis amores, eh, cómo sería, pero sí, es el isha, eh, que es a las siete y cuarto, mis amores, yo lo hago a las siete y dieciséis minutos, el último rezo es el isha, mis amores, o isha, que es a las siete y dieciséis, que, pues, mis amores, que es el último, en el mes de ramadán, se agrega un rezo, mis amores, que es en todo el mes, que es el rezo nocturno, que es el tarahuit, ese solo se hace, mis amores, en el mes de ramadán, el tarahuit, mis amores, que ese rezo solo se hace en el mes de ramadán, mis amores, que, pues, se puede hacer en conjunto con varias personas, solo puedes hacer tú solito, mi corazón, mis amores, bueno, como, bueno, vamos a hacer un resumen, mis amores, cinco rezos, que es el fayr, es el dur, es el aser, es el makre y es el isha, que siempre lo hacemos, mis amores, hermosas, quiero hablarles también, mis amores, que en el islam hay cinco pilares, pilares quiere decir cinco obligaciones, mis amores, cinco, eh, sí, obligaciones que tenemos que hacer todo musulmán, los cinco pilares del islam, mis amores, que son obligatorios para todos los musulmanes, mis amores, pero hay unas, ahí les voy a mencionar, eh, hay unas excepciones, pero sí son obligatorios para todo, todo musulmán, mis amores, eh, el primero, mis amores, es la shahada, al hacer la shahada, muchas conocen ya de que es, mis preciosas, es cuando abrazas el islam, es las palabras en árabe que te, que te, que tienes, que mencionar, y al mencionarlas, mis amores, valga la redundancia, tú ya te has, ya has abrazado el islam, ya te has convertido en musulmana, mis amores, es la shahada, eh, la shahada te la puede hacer un sheikh en una mezquita o bien una hermanita, mis amores, hermosas, eh, el segundo es el salat u oración, mis amores, son cinco oraciones diarias, las que ya mencionaba, mis amores, que es obligatorias hacerlas, aquí voy a decir algo, mis amores, eh, realmente, la paciencia, mis amores, la paciencia es algo que en el islam nos enseñan a tener, hablo, ¿por qué esto? porque me tocó una hermanita que cómo me duele mi corazón, ella lloraba, lloraba amargamente porque su javibi, amores, la había terminado porque ella, él le dijo que abrazara el islam, algo que también, mis amores, no debe de ser que por, eh, eh, ¿cómo les dijera? que te lo tengan que imponer, que por imposición sea de que tú te vuelvas al islam, todo tiene que ser de corazón, mis amores, siempre he referido que tiene que nacer del corazón porque implica muchos cambios en tu vida, muchos cambios, mis amores, tiene que ser por propia convicción que tú lo sientas, bueno, mi hermanita resulta de que ella se convirtió al islam y porque hablaba de la paciencia, porque es lo que tenemos que tener los musulmanes, mis amores, el javibi le dijo, tienes que rezar cinco oraciones, repítemelas, y ella hacía lo posible, yo estoy testiga porque ella me escribía y soy testiga de que hacía lo posible por hacer las suras que se llaman, mis amores, a las palabras, a, que tenemos que decir en las oraciones, mis amores, y él le decía, dime la sura, tal, dime la sura al fatija, y se acababa de convertir al islam, mis amores, la sura al fatija que es muy importante, mis amores, la sura al fatija es la que inicia el rezo, mis amores, la sura de que abre el sagrado libro del Corán, mis amores, bueno, de eso hablaré más tarde, mis corazones lindas, él la terminó porque ella no podía hacer las oraciones en árabe como él le exigía, mis amores lindas, no permitan eso, porque ningún buen musulmán, mis amores, le va a usted imponer que haga algo, más bien con paciencia le va a enseñar, y aquí quiero contar una pequeña y breve historia, mis amores, que a mí me pasó, y le ha pasado a varias hermanitas, y por eso es de que aquí, perdonen que voy de un lado a otro, varias hermanitas me han escrito, me dice, fíjate, Erika, que yo voy a la mezquita, pero vieras de que me hacen caras, vieras de que las hermanas que ya son musulmanas más tiempo que yo, me hacen, me tratan de hacer sentir mal, Alhamdulillah, mis amores, que yo puedo decir hoy por hoy, que las hermanitas con quien yo estoy en la mezquita, mis amores, son un amor, ellas les debo mucho, mis amores, en el sentido de que ellas han tenido paciencia conmigo, me muestran con amor, y eso es lo que debe haber, mis amores en el Islam, amor, comprensión, mis amores lindas, paciencia, créanme, amores, y es lo que le pasa a muchas hermanitas, y me lo han contado, no son palabras salcadas así al azar que yo las digo, el Islam, porque uno muchas veces dice el Islam, y no, mis amores, no hay que comparar Islam con persona, ¿por qué? porque el Islam es perfecto, quienes no somos perfectos somos los musulmanes, en el Islam se nos enseña a tener paciencia, a ser paciente, en lo personal, si a mí viene una hermanita, y yo veo que quizás no puedo, me dice, mire, usted no sabe cómo es, yo vengo y le digo, con paciencia, con amor, le digo, mire, hermanita, yo no la sé bien, porque estoy aprendiendo al igual que usted, porque todos los días aprendemos en el Islam, pero mire, hagámoslo juntas, intentemos hacerlo, así, mis amores, con amor, no llegar con prepotencia, porque muchas, por eso, muchas hermanas que yo conozco de varios países, mis amores, me dicen, yo no voy a la mezquita, amores, amores, hay que atraer a las personas con amor, y tratarlas con amor y con paciencia, bueno, ya me perdí, mis amores, pero me gusta hacer énfasis en todas las palabritas y desmenuzarlas, mis amores, estaba hablando, pues, de los cinco pilares del Islam, que es la shahada, es el salat u oración, el tercero es el ayuno, mis amores, y en el mes de Ramadán es obligatorio, es obligatorio, amores lindas, haciendo una excepción, que quienes tengan alguna enfermedad, mis amores, como la diabetes u otra enfermedad, que le impida hacer el ayuno, porque tiene que tomar pastillas, ya que, mis amores, en el ayuno del mes de Ramadán, que implica desde el sujur, que es la primera, apunten, mis amores, si ustedes quieren, para ir conociendo acerca de ello, y pues, como se trataba el video de que están haciendo sus habibis en Ramadán, y cómo apoyarlos, el sujur es el primer alimento que se toma, mis amores, antes de empezar el ayuno de 16, 18 horas, amores, el sujur, bueno, pues, decía, de que hay alguien de que no pueda hacer el ayuno en Ramadán, ni no lo pueda hacer porque tenga una enfermedad, o tenga que tomar pastillas, pues, Allah sabe mejor, y no lo haga, no lo haga porque Allah sabe mejor, e igual la recompensa porque sabe de que usted no lo puede hacer, porque es muy diferente quererlo hacer y no poder, a poderlo hacer y no quererlo, ¿verdad, mis amores? Hay mucha diferencia, pero en las enfermedades, mis amores, Allah sabe mejor, y en el mes de Ramadán puede no, no, no ayunar, o bien, si su médico le indicase de que puede ayunar un día, pero al otro, o puede hacer alguna, usted, mis amores, usted puede orar, orar, mis amores, puede hacer también el cuarto, el cuarto pilar del Islam, que es el zakat, mis amores, vamos a hacer otro, vamos a hacer un resumen, el primer pilar es hacer la shahada, es el primer pilar del Islam, la shahada, que estos cinco, como repito, mis amores, son obligatorios, el segundo es el salat u oración, el tercero es el ayuno, que ya indicaba que es obligatorio también, exceptuando las personas que no puedan, el cuarto es el zakat, mis amores, el zakat es ayudar, ayudar a tus semejantes, si tú ves a una hermana, a un hermano que esté pasando hambre, que esté pasando alguna pena, en el mes de Ramadán es obligatorio dar zakat, mis amores, dar una ayuda para tu hermano, puede ser ayuda monetaria, puede ser llevarle víveres, mis amores, llevarle una sublibra de arroz, una sublibra de arroz, una sublibra de frijol, llevarle azúcar, algo, mis amores, pero darle algo, en el Islam es obligatorio y es el cuarto pilar, el zakat, mis amores, y el quinto, mis amores, que también hay una excepción, porque todos estos, mis amores, porque estos cinco pilares, mis amores, son sí o sí obligatorios para el musulmán, y decía, el quinto es la peregrinación a la ciudad de la Meca en Arabia Saudita, mis amores, es el sueño de todo musulmán, todo musulmán cuando abrazamos, estoy hablando de las que abrazamos, que no somos musulmanas nacidas, sino que conversas sin musulmanes nacidos y musulmanes conversos, soñamos, 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 mis amores, porque es la ciudad sagrada, mis amores, de todo musulmán, ir a la Meca, hacer una peregrinación, y ya les voy a mostrar un videíto acá. Amén. 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 Mis preciosas hermosas, es obligatorio, pero Allah sabe mejor, decía que hay una excepción. Cuando no tengamos dinero, no tenemos dinero y sabemos de que ni juntando ni ahorrando en dos vidas podemos ir, mis amores, porque Allah sabe mejor que no lo tenemos. Entonces, podemos orar en el mes de Ramadán, mis amores, orar, hacer sacat y muchas obras buenas para compensar que no podemos ir, mis amores, pero Allah sabe mejor. Aunque sea obligatoria la peregrinación y todos soñamos, inshallah, con ir algún día, pero sabemos que nuestras posibilidades no nos permiten ir hasta Arabia Saudita, mis amores, donde se encuentra la ciudad sagrada, que es la Meca. Pues, amores, tú sigue haciendo tus oraciones, tu sacat, tus buenas obras, que Allah recompensará mis corazones hermosas. Bueno, esos son los cinco pilares, mis amores, y vamos a hablar, les voy a mencionar de nuevo, mis amores, cinco pilares, shahada, la oración, el ayuno, el sacat y la peregrinación a la ciudad de la Meca. Bueno, amores, ahora vamos a hablar un poquito de lo que ustedes también quieren saber. ¿Cómo comprender a tu Javibi qué está haciendo en estos días de Ramadán? Ahora, amores, aquí voy a hacer un, como dijera, un énfasis. ¿Qué es lo que no debes permitir y qué es lo que tú puedes apoyar? No permitir el saqueo de que el Javibi, como decía en un video anterior, se desaparezca a los 30 días y te diga, a los 31 días o 32, o sea, parece a seis meses, y te diga, mira, estaba en Ramadán y tenía que rezar mucho, orar mucho, sí, tenemos que orar mucho, es muy cierto, las cinco oraciones diarias. Y en el mes de Ramadán, el Tarahuit, mis amores, que en el mes de Ramadán se hace, es muy cierto, pero no es permitido que él se desaparezca. Porque si desaparece, hay que tener mucha alerta en ello. ¿Por qué, amores lindas? Porque entonces quiere decir que él sí quiere limpiar los pecados en el mes de Ramadán, pero te está tratando a ti como un pecado. Por eso se está alejando, porque entonces, ¿por qué vas a hacer tu pecado para él? Entonces puede estar casado, puede estar comprometido y él ahorita dice, estoy en el mes de Ramadán, tengo que pedir perdón a Alá. Cuidado con ellos si se te desaparece, mis amores, ¿por qué? Y aquí decía que sí debemos apoyar, porque si bien, amores de mi alma, ellos, no se desaparecen, pero sí están un poco menos así de que escribiéndote. ¿Por qué, amores? Porque recuerden que tenemos que orar. Si bien oramos cinco veces diarias todos los días en el mes de Ramadán, mis amores, lo hacen en familia. Tú, Javidi, ustedes conocen los horarios de su Javidi. Yo no puedo decir específicamente un horario aquí, porque de mi país para los países árabes, yo ya sé mis horarios, que son de ocho, nueve, diez, hasta doce horas, que es en Pakistán. Pero, ustedes también saben sus horarios, porque me toca con hermanitas de que vienen y me dicen, Erika, ¿qué horario tienes tú para poder hablarte y qué horario tengo yo? Así, mis amores, entonces hay veces de que hasta nuestros horarios aquí en este lado del mundo varían. Entonces, aquí, mis cielos, les quiero decir, ustedes, si bien saben cómo son los horarios de sus Javidis, saben la hora de que se levantan, bueno, pues aquí les voy a dar más o menos una idea. Ellos se levantan muy temprano a hacer el sujur. El sujur es la comida que los va, valga la redundancia, los va a alimentar para que aguanten dieciséis, dieciocho horas de ayuno sin comer, sin tomar agua, ni siquiera tomar una pastilla, amores. No podemos tomar ni una pastilla para el dolor. Bueno, entonces se levantan todos en familia, hacen el sujur y después, mis amores, mis amores, todos están en familia haciendo el sujur, alimentándose, como repito, para aguantar su ayuno y que Allah se los recompense. Entonces, mis amores, y luego hacen el Fajr, en familia, amores, en el mes de Ramadán, les digo que todos, todos, ya de por sí ellos son muy unidos, pero en el Ramadán, a qué me refiero, amores, en el mes sagrado de Ramadán, es por ello que quizás sí les va a escribir, se vale escribir, porque como les digo, no se debe de desaparecer. No se tiene que desaparecer, pero si bien está un poco más ocupado, mis amores, porque eso, créanme, ese mes, créanme, es muy lindo. Las calles, miren, están, los primeros días están comprando su lamparita, que tengo, que la lamparita, amores, es algo, si ustedes, vamos a decir aquí, que digamos como en Navidad, que siempre digo Navidad, comparo Occidente con Navidad, de que van a comprar sus árboles, ellos todos van a comprar su lamparita, todos, a mí me ha tocado ver en las dos relaciones que he tenido, de que me enseñan sus lamparitas, eso para ellos es una gran emoción, bueno, entonces, mis amores, los primeros días vas a ver de que ellos, él anda de aquí para allá con su familia, que comprando la lamparita, que adornando para el mes de Ramadán, mis amores, porque todas las calles se adornan con luces, mis hermosas, y las calles también, que ya les voy a poner un video cuando es el iftar, pero estamos hablando del sufur primero, que es la comida antes del ayuno, amores, y luego viene el fajer, y unos, pues, todavía duermen un supoquito, digamos un supoquito, antes de que ya amanezca y todo, ¿verdad, mis amores? Y créanme, de que en el apoyo está, amores, no solo no hablar nada de amor, que si bien, amores lindas, usted puede seguir siendo cariñosa con él, pero, ¿cómo le dijera? Siendo cariñosa de que Dios te recompense tu día, que Dios te cuide, que Dios te proteja a ti, a tu familia, que tu día de Ramadán, inshallah, te salga muy, que sea bendecido, muchas cosas así referente a la religión, mis amores, con eso créanme que usted lo va a llenar, con eso usted le va, sí, le va a llenar su corazón, porque, mis amores, en este mes es mejor, no hablar que mi amor, que mi vida, que, porque ustedes saben, mis amores, que la cabeza de ellos, pues, es otro mundo, mis amores, no quiere decir que los hombres de nosotros no, no se pongan así meros cariñosos cuando les hablamos de amor, claro que sí, son hombres, pero amores de mi alma, entonces, uno incita sin querer, porque uno es cariñosa, no lo hace con esa intención, pero incita sin querer a que él piense mal, y créanme que les van a agradecer de que, de que no les hablen tanto de amor muy cariñosa, sino que el cariño se convierta, como les dijera, en este mes tan sagrado, se convierta en que Dios te recompense, que mi amor, que Dios te recompense cada una de tus oraciones, que todos estén bien, tu familia, inshallah, mis amores hermosas, eso es muy bello para todos los musulmanes, y créanme, yo les estoy diciendo para sus javibis, amores hermosas, bueno, les decía también, una forma de apoyar es esa, no hablar tanto de amor, amor así, a incitar al amor, sino que, cariñosamente, que lo amas, pero de forma espiritual, amores mías, también otra forma de apoyarlo es, pues, como decía, no se vale que todo el mes se vaya, y no se vale que un día no te hable, vaya, pero digamos de que, ese día, les digo, están muy ocupados, les, les voy a decir, ellos andan hasta, muchos les quitan el trabajo, o los ponen de noche a trabajar, porque las cafeterías todas están, desde las doce de la noche, se puede decir, miren, ellos, las cafeterías, pónganle de siete, después de la última oración, ya están abiertas, ya pueden comer de todo, pueden ir a, a, a platicar, ellos se juntan con los amigos, ese mes es de fiesta para ellos, se juntan, si ya de por sí andan en los cafés todos los días, esos días, es más, mis amores, lo puede apoyar con eso, de que, pues, no estar ahí, de que, ¿por qué? ¿qué, por qué eso? En reclamos, pero eso sí, si no se desaparece, solo hay que tenerles un poquito de paciencia, porque están ocupados, y es un mes muy, no solo bendecido para ellos, demasiado bendecido, sino que también es de estar con los amigos, mis amores, y ya les voy a mostrar aquí lo que hacen en el iftar, por eso es que tal vez usted está mensajeándolo, mensajeándolo, y él no, y él no, gracias a Dios digan de que alhamdulillah, de que es de día allá, y acá es de noche, y todo, puede ser que ellos estén en bla, 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 y nosotros durmiendo, porque ellos están en el amanecer, y nosotros en el anochecer, pero les voy a poner un pequeño video aquí, de lo que hacen en el iftar, el iftar es cuando ya podemos comer, amores, pues, mis amores, el iftar es donde rompen el ayuno, mis amores, y ya les voy a poner este video. Bueno, mis amores, y ya, ¿vieron mis amores? ¡Qué lindo! Todos mis amores, ahí pueden ver, todos los javibes, imagínense a sus javibis todos juntos, mis amores, en grandes mesas, imagínense todos sus javibis ahí hablando, y riéndose, y de todo, mis amores, no quiere, no, no, nada le impide, pues, ponerle un, un, un su, un su mensajito, y decirle javibi, o, porque después, mis amores, de que ya hicieron el macrep, porque después, mis amores, que ya hicieron su rezo del macrep, y ya comieron, pero imagínense esa comida, mis amores, es como que nosotros nos juntáramos, mis amores hermosos, platicamos, se les va el tiempo platicando, y platicando, comiendo, platicando, miren, mis amores, y rebosa de comida, porque allá, todos, mis amores, créanme, todos los musulmanes, si yo lo he vivido en la mezquita, mis amores, todos los musulmanes se gozan de ver que comemos, mis amores, todos los hermanos, nos damos comida, todos los hermanos, tratamos de, de, de apoyarnos, mis amores, allá, imagínense, entonces, ese momento, como usted lo vio en el video, imagínense a su javibi en una mesa con todos los javibis, de todas, mis amores, ahí, platicando, por eso es de que, ahí viene lo de la comprensión, un poco, mis amores, siempre y cuando no se les desaparezca todo el mes, pues ellos están en esas fiestas, mis amores, lindas, y, 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 y llamamos fiesta, pero es algo sagrado, mis amores, pero también deja un, un, así, deja un momentito de fiesta, de, de estar contentos, de, de, de que ellos estén felices, mis amores, con todos sus hermanos, pues esto les quería hablar, mis corazones hermosas, que así es el ramadán, y que ellos, ellos un poquito se, no se alejan, sino que un poquito están, dijéramos, ocupados, mis amores, pero no quiere decir que no tenga un hola para usted, no quiere decir que no tenga un hola para usted, no quiere decir que no tenga tiempo para decirle que cómo le fue su día, y bien, dígale a usted, que no hay ningún pretexto para no decirle buenos días o buenas noches, ¿por qué? porque que aunque usted esté durmiendo y él esté amaneciendo, le puede decir, mi amor, como, eso sí agradezco, a mí me lo decía el egipcio, yo sé que estás durmiendo, mi amor, te dejo buenos días, por favor, cuando despiertes, me haces saber si estás bien, él no fue mala persona, mis amores, él, pues así era, mis amores, yo no puedo decir que fue mala persona, y, mis amores, ala con él, yo de verdad no guardo nada en mi corazón malo, entonces tal vez por eso es que suelo decir, mire, mis amores, que quizás no, quizás sí, pero es que amores lindas, no hay que guardar nada en nuestro corazón, ya pasó, pues, ala con él, ala que lo recompense, ala que le pida cuentas a él con lo que haya hecho, pero que me, también, me hizo, me hizo feliz en su momento, me hizo aprender, me hizo aprender mucho del Islam, que es lo que yo les agradezco a ellos dos, que al primero, que me haya introducido, y al egipcio, que él me apoyara, cada ramadán era de un apoyo total, y eso es, mis amores, eso es el amor, que si ustedes tienen su habibi, pues, mashallah, y que ellos la apoyen tanto a usted, y usted a ellos, siempre y cuando, mis lindas, ellos sean, aquí quiero terminar el video, ellos sean los que hagan todo por usted, usted no tiene que hacer nada por ellos, porque créanme, el que ama de verdad hace, no saben ustedes, no tienen idea de lo que ellos hacen, por si las aman de verdad, de encontrarse con ustedes, ustedes no tienen que mover un dedo, ustedes solo tienen que dar lo más lindo, que tienen que es el amor puro y sincero, ya con el amor puro y sincero, ellos de verdad, mis amores, están más que pagados, están bendecidos, porque este amor que nosotros les damos es real, hay a ellos, verdad, mis amores, pero a cada una les quiero desear, que estén bien con ellos, y que, inshallah, cada una logre su sueño, las amo con todo mi corazón, nos vemos en otras capsulitas, mis amores, del mes de ramadán, y si ustedes desean saber algo, no porque la sepa todas, mis amores, pero lo poco que se lo puedo compartir, y cada día voy aprendiendo más, y si desean saber algo, pues me dicen y hacemos un video de ello, las amo mis amores, nos vemos en otro video.